Así como un dial de béisbol, porque la selección dominicana está dando de qué hablar. Hay una situación que de inicio se sabía, y era que Nelson Cruz tenía la condición de querente y jugador. Condición al fin, independientemente de que no ha hecho el primer papel. Pero Stalin, esto finalmente está generando unos que otros malestar. No sé por qué ahora, porque entiendo yo que más de uno estaba consciente que él iba, no porque estaba en ritmo ni tenía los números para estar en el evento, sino porque, bueno, él tiene una historia con el equipo, fue campeón en 2013, estuvo en el 2017, y su nombre, bueno, retumba cuando se habla del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, ahora hay una especie de resurgir de este tema, de que él no debería estar. De hecho, leí un tuit de hace unos días, no sé exactamente cuándo, sobre que él había bloqueado incluso en Twitter, no sé la veracidad de eso, a Osvaldo Rodríguez Uncar, porque este último suponía, de manera racional, lógica, entendible, que Nelson Cruz no debería estar en ese evento. Bueno, según lo que hemos podido constatar en los últimos días, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la fiel fanaticada que nos sigue aquí en Pio Deportes y que está del otro lado del planeta Tierra, gracias por estar en sintonía. Bueno, ciertamente el tema del Clásico Mundial de Béisbol causa mucha molestia, y el connotado periodista dominicano, Osvaldo Rodríguez Uncar, ha expresado no solo eso, sino también que el shortstop del equipo debía ser Jeremy Peña y que el centerfield debía ser José Ciri, lo que trajo como consecuencia una diferencia de opiniones entre uno que otro, y haya derivado en encontronazos vía redes sociales con Nelson Cruz y demás personalidades, aparentemente. Y que este país se ha prohibido que usted, de su punto de vista, no de manera expresa en una ley, pero usted recibe unos ataques como que, usted está acusando a Rafael Rodríguez de traficar con drogas. Lo interesante de esto es que en cierto sentido, y ante la eventualidad que está pasando, y ante el poco flujo de información, que hay que decir la verdad, de parte de los organizadores del equipo dominicano, se abre la ventana a la especulación, y obviamente toda persona tiene derecho a emitir su opinión. Usted tiene la lista de los... Recuerden, señores, que hay un roster preliminar, Atención Israel. De 50 jugadores, hay 18 que están objetados. Usted tiene la lista. Yo tengo de manera extraoficial y puedo especular con varios jugadores que yo sé que sus equipos lo objetaron. Se lo puedo decir, pero de manera... No porque tenga una información de que hablé con el jugador y me lo dijo. Pero mire, todo pelotero que tenga de por medio una situación de protagonismo de su conjunto, que su equipo esté buscando competir, que el año pasado haya tenido una situación de lesión, o que sea... O de una operación. Lo que sea. Lo que sea. Y ahí entran varios peloteros. Algunos claves y otros no tanto. Pero que es entendible. A mí lo que me trae suspicacia y el problema que yo tengo con todo lo que ha pasado la semana pasada hacia el día de hoy es que si tú tienes esa lista, a ti o a la gerencia no le pesaba con hacerla pública. Es decir, tenemos este impedimento, vamos a luchar a tratar para sacarle los permisos y ya evitas lo que está pasando hoy en día. A los patrocinadores. No, eso lo vamos a escuchar más adelante, el tema comercial y cómo afecta eso. Pero hay un asunto de por medio, es que los demás países... Eso se pierde en el último momento. Los demás países... Es que República Dominicana no se sostiene desde el torneo. Todos los demás países, Puerto Rico, Cuba por demás, ya han reducido a 30, ya han dado en los preliminares. Dominicana está en 50 y lo que hay es una cadena de desinformación demasiado alta. Le digo más, con Cuba, por ejemplo, Israel, el equipo cubano del Mundial, del Clásico, ya está jugando un juego de exhibición con el equipo cubano que va a la Serie del Caribe. ¿Tú vas a un equipo especial? No, 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 porque hay equipos que están definidos. Por ejemplo, Curacao. No, no, Curacao está definido. Colombia está definido. Puerto Rico técnicamente tiene ese equipo definido. En Oriente ni se diga. El problema está que estamos entrando ya en febrero y Dominicana no ha dejado bien en claro de cómo es la situación, cuántos van, quiénes van, quiénes no van. El asunto es que cuando tú dejas de informar, abres la ventana a la especulación, a la desinformación y al desorden, que es lo que está pasando ahora mismo. Mira, eso pasa también con la selección de baloncesto, salvo alguna ventana que es evidente los jugadores que van, pero siempre está ese tema de la especulación. Y cuando tú intentas buscar una explicación, la única explicación que puede tener es el tema comercial. ¿Pero beneficio de quién? ¿Hay un grupo dentro del equipo que se beneficia de eso? Lo que pasa es que hay... No, no, no. No, cabránelo tú. Te voy a explicar. El tema de las marcas que apoyan cualquier evento, lo apoyan por las figuras que están. Automáticamente, tú sacas figuras, corres el riesgo de que marcas se apende el barco. Cuando tú mantienes, por ejemplo, imagínate que tú sepas que quién, una figura X, no va. Ya tú lo sabes, pero tú lo tienes en la lista. Tú no dices eso, que esa figura no va hasta el último momento posible. ¿Para qué? Para retener, terminar de cerrar los acuerdos que tú tengas con los patrocinadores, porque tú tienes acuerdos abiertos posibles. Entonces, claro, estoy hablando de eso en la especulación por la experiencia en otros eventos. Entonces, tú esperas al último momento, tú cerras todo lo que tú puedas cerrar. Cuando tú cerrate, tú dices, fulano no va, ya ese acuerdo está cerrado. Ahora, si tú lo dices ahora, yo que soy una marca que sé que quiero ver a fulano ahí, porque él que representa mi publicidad, pues yo me apego. Pero Israel, eso no tiene sentido, porque las marcas, si no tienen algo seguro, no se arriesgan. No, porque la negociación es con el roster. Yo tengo a fulano ahí. Lo que está planteando Israel es lógico, y yo se lo compro en parte. ¿Cuál es el inconveniente? Realmente, que este proceso donde los equipos objetan a sus jugadores no es al unísono. Es decir, no son todos a la misma vez. No, claro. Por ejemplo, ya nosotros sabíamos de negativa de algunos equipos de hace más de un mes con algunos jugadores. O sea, que no es que se está esperando, o sea, no es el timing preciso que se venda el evento para después yo decirte, mira, Israel, no vayas. No, porque, por ejemplo, Ronald Acuña denunció en su cuenta de Twitter que él no tenía el permiso para ir al Clásico, y no lo hizo, justificándose en forma de que, ah, yo quiero, no, no, es que él quiere estar. Y él se preguntaba, ¿por qué yo no puedo tener un permiso para representar a mi país en un evento que es de grandes ligas? Un pensamiento lógico. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuánto es 18 de 50? ¿18 qué? ¿En términos porcentuales? ¿18% de 50? No, 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 18 de 50. 18 de 50. ¿Cuánto es 40%? No, no, no. 30 y algo, 30 y algo. Sí, 30 y algo. 30. República Dominicana tiene un roster, atención, que hace, ¿cuál es mi cámara? 50 peloteros, roster preliminar. De esos 50, los equipos de grandes ligas están prohibiendo, que eso es lo que están haciendo, prohibiendo, no de manera literal, porque ellos no le dicen te prohíbo jugar. No, te sugiero que. Sí, exacto. Pero ellos están prohibiendo, de facto, que 18 de 50 jugadores que tenía el equipo dominicano, y a esos 50 usted le puede bajar porque hay jugadores allí que no tienen compromiso con equipos de grandes ligas. Ahí está Bonifacio, que no tiene trabajo en grandes ligas. Robinson Cano. Robinson Cano no tiene trabajo en grandes ligas. Ah, el primero que él mencionó. O sea, no, 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 no. ¿Por qué? No, no. Entonces usted se queda con 18 de 48, entonces el porcentaje ahí te sube. Sí. O sea, que MLB le está diciendo a este país y a su gerente general. Entre comillas. Que Nelson Cruz, mira, prácticamente el 40% de los peloteros que tú tienes, yo te lo estoy prohibiendo. Te lo estoy bajando. Te lo objeto. Entonces, ahí viene la molestia. Nelson Cruz, no sé, yo no sé qué plantearlo, cómo plantearlo, perdón. Se está haciendo un poquito compleja la cosa. Yo vengo hace unos meses preparando a la gente, en dos direcciones. El peor equipo que nosotros vamos a llevar al Clásico será bueno. Pero no se sorprendan ustedes si está abriendo Raúl o César, uno de esos juegos. Pero que eso es lo que va a pasar. Eso puede pasar. Eso es lo que puede suceder. Eso lo puede pasar. Ah, a Bonifacio, la semana pasada nosotros estamos hablando. Ahorita no es un tema siquiera de escoger, sino de necesidad. Pero que yo tengo semana diciéndolo y lo mantengo. Mientras este evento se realice en marzo y no hay interés de los dueños de los equipos, este es un evento que está destinado a fracasar, a fallecer por los mismos organizadores, porque no hay forma. No hay forma. Mientras se haga en marzo, durante los Spring Training, mientras se ponga en juego la salud de los principales jugadores de varios equipos ahí, ese evento no tiene cabeza para MNB. No tiene ningún tipo de sentido. Cuando yo me refiero al patrocinio, yo no me refiero al evento como tal. Es decir... ¿Te refieres a los patrocinios del equipo? Del equipo de aquí, de la República Dominicana. Hay una parte gubernamental cubierta, espérate. Claro, siempre está ahí, pero independientemente de la parte del Estado, siempre se hacen acuerdos con empresas privadas. Por cierto, no, 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 que por cierto, ya el Estado va a cubrir todo lo que tiene que ver, como no puede ser de otra manera. O sea, la selección dominicana tiene que ser regenteada por el Estado. Recordamos la cifra que nos dieron hace tres meses atrás, en aquella rueda de presa con relación al clásico que expresaron aquí, que era muy poco dinero. El gasto, ¿cuánto le dijeron? Hablaban de unos 300, ¿no? ¿300 mil pesos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dólares? Claro, por Dios. O sea, poco más de 30 millones de pesos. O sea, muy poco. Esos chelitos. Centavos. Porque hay que recordar que habrá un retorno del evento para las federaciones. Y ahí la nuestra va a estar incluida independientemente de lo que consiga. Debe quedarse con uno que otro millón de dólares. Vamos a ver cómo serán las reparticiones de los ingresos en este evento. Por supuesto, fuera del Estado. ¿Se ha anunciado ya oficialmente alguna marca que esté patrocinada? No, no, no. Lo que pasa es que en la develación de los uniformes ya están y las marcas son las de siempre. Todo el mundo la conoce, no las vamos a repetir aquí. Las fundamentales. Ahí hay alguna, sí, sí. ¿Hay alguna? ¿Lo podemos mencionar? No, no, no. Lo podemos mencionar. Van reservas. De anunciantes de biodeportes. Sí, claro. No pasa nada. Entonces, atención, Rafael, si te quieres anunciar aquí, tienes que mandar. No te podemos mencionar. Pero independientemente de eso. Tienen que mandar unos molonguitos. Claro. Hay que recordar también que una actuación corta o funesta también afecta a las marcas. El ambiente de incertidumbre las aleja. Las marcas principales, cuando ven incertidumbre, se alejan. Ahora, nadie se aleja. Sí, pero el problema es... Cuando ellos no ven figuras que se alejan. No, pero en esa parte yo no coincido con Stalin por la siguiente razón. Vamos a hablar, por ejemplo, imagínense que Van Reserva sea otra entidad privada. Van Reserva, no se va a perder. No, ellos pueden tomarse el riesgo. No, 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 porque es que el equipo dominicano, por menos que juegue, si se va en la primera ronda, serían tres juegos. Tres juegos, sí. Entonces, el equipo dominicano, esos tres juegos, lo va a estar viendo. Más de cinco millones de gente, seguro. Seguro. No, tú vendes los paquetes en base a los juegos disponibles. No, porque cuando tú haces la sumatoria de que me vas a ver más de cinco millones de gente por juego, ¿qué cuesta eso en términos de...? Eso es incalculable. Pero tú sabes que no es lo mismo tú ver un partido de República Dominicana con peloteros que nadie lo conoce a tú ver un partido de República Dominicana con Superestrella. Es que tú vienes a la selección. Miren, ustedes saben que no es así. Que no. Espérate, espérate. Cuando tú vas a ver un partido de quien sea, en la selección... Me voy más lejos. Por esta incertidumbre, es que no vemos un solo expo publicitario con jugadores. No lo hemos visto ni lo vamos a ver. No, porque ya eso... Eso debería salir de MLB y MLB siquiera lo de ellos tienen bien controlado. No, no, porque, por ejemplo, en años anteriores, en años no, en eventos anteriores se ha anunciado en febrero, se han anunciado patrocinadores para... Los comerciales. Para el evento. O para la selección. Para la selección. Entonces todavía estamos a tiempo de ver anuncios de los comerciales. Quedan menos de 30 días. Sí, pero estamos a tiempo. Le estoy diciendo que en versiones anteriores se han anunciado casi llegando al clásico. Las puertas comerciales han llegado aquí, del clásico, por si acaso. Han llegado de las puertas comerciales. Ojo, hay que preguntar aquí porque no sé lo que saben. Eso está... No, 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 no. Han llegado. Rafael está investigando. No, está investigando. Usted va a decirlo, tú haces un culo. Bueno, es eso así. Mire, lo que tiene que ver con el clásico, yo repito, el peor equipo que llevemos será bueno. La gente en ese sentido no se debe preocupar. Que habrá mucha resistencia de los equipos de Grandes Ligas con algunos de sus peloteros. Mire, yo le puedo mencionar. Le menciono, de esos 18 jugadores, le voy a dar algunos nombres, que yo estoy seguro que están ahí. José Ramírez no va. José Ramírez. Lo va. Está operado. Pero Manny Machado venía con problemas en un tobillo el año pasado. Posiblemente no juegue. Fran Belvalde es figura clave, protagonista en Houston. No sé. No va. No estoy diciendo que están. Yo estoy hablando por lógica. Estoy especulando en este momento de los jugadores que tienen una situación de salud o protagonismo en su equipo, por lo que es lógico pensar que sus conjuntos no quieren que yo haga parte de él. Vladimir Guerrero Jr. No, Vladimir no creo que esté en eso porque no hay ningún tema físico. Pero mire, un jugador que yo, mire, un jugador que está en eso, repito. Wander Franco, el año pasado, tuvo una operación. Lesionado. Muchísimo tiempo. ¿Cuántos días en la lista de lesionados estuvo Luis Severino? Te lo busco ahora. Mucho tiempo. Te me está desarmando. Pero yo te estoy hablando ahí de... Te me está desarmando el equipo. No. Te me está desarmando, no. Te me está desarmando ellos. No, los gestos grandes ligas. Te me está desarmando el equipo. Bueno. No, es que se desarmaron ellos. Es que la realidad, señores, busquen los jugadores dominicanos que terminaron en ese juego, tuvieron la lesión del más. Y Rafael Devers, que tuvo problemas en la espalda, por ejemplo, el año pasado y acaba de recibir... Vamos a tener que mandar a Rafael el de aquí para allá. 70 días. 70 no. 72 días duró. Luis Severino. Luis Severino temporada pasada, fuera. ¿Sabe cuántos son? Son dos meses, fuera. Y en el caso de José Ramírez, una operación al terminar la temporada. Wander Franco muchos días también fuera. O sea, jugadores dominicanos que sufrieron una lesión de más de 30 días en el año